Hoy voy a hablaros de nuevo de esta guitarra, se trata de una réplica de una Gibson Les Paul de Slice comprada en Asia. El primer vídeo que hice en este canal fue hablando de esta guitarra, básicamente vuelvo a hacerle cambios y mejoras porque realmente va necesitando mejorar ciertas partes. Sigo diciendo y comentando que no recomiendo adquirir una guitarra réplica en Asia, no vale la pena, realmente hay fallos de construcción, no de construcción pero sí de materiales que tienes que ir sustituyendo y al final encarece bastante el producto y puedes comprar una Epiphone o incluso una Gibson más económica como una Studio o una Tribute perfectamente sin ningún problema, como esta que realmente el mueble puedes considerar que está bien porque es un mueble de una sola pieza, teóricamente de caoba, mástil de una pieza, todo correcto, realmente se nota, peso, grosor y todo, pero todos los componentes que he ido cambiando en esta guitarra pues hacen encarecer el producto. Básicamente ahora el último problema que tenía, como podéis ver en el vídeo que vais a ver ahora aquí encima, es que el ajuste del puente, ¿no? del Tunomatic, tenía, hacía ruidos, no estaba bien, las selletas no estaban correctas y emitía vibraciones y ruido, entonces incluso le tuve que poner cola que ya se ve como un pegote de cola y al final lo que he hecho es sustituirlo por uno de goto. Entonces en el proceso de sustitución también he tenido que quitar los casquillos y ahora os dejo un vídeo mientras va sonando la guitarra para que veáis realmente cómo se cambia un puente Tunomatic, cómo se quitan los casquillos, que hay gente que usa palanca, no, hay un método muy fácil para quitar los casquillos, os lo enseño en el vídeo y así veis un poco cómo se hace todo, os enseño el proceso y os lo detallo. También haremos una demostración de cómo va el sonido, como os decía es una guitarra que tiene todas las piezas cambiadas, potenciómetros CTS cambiados, las cabezas de los potenciómetros son los originales Gibson, el puente es goto, las pastillas son una Seymour Duncan EAPH2 de Slice Signature, selector Switchcraft, perilla de Gibson, switch también del input jack Switchcraft, afinadores cambiados, bueno hay bastantes piezas modificadas, pero realmente considero que no es del todo necesario ni sale a cuenta realmente, solo el hecho de ir jugando con la propia guitarra y bueno sí, visualmente pues es bonita. Empezamos visualizando primero la guitarra donde vemos ya todo con las cuerdas quitadas preparadas para el proceso, para quitar el casquillo es muy sencillo, metemos un tornillo dentro del propio casquillo y enroscamos el ajuste del puente, por el hecho de enroscar y hacer presión con la base de la guitarra, el propio casquillo ya se sale, ya se levanta, y ese es el método correcto para quitar un casquillo de una Les Paul, así ya no tenemos que usar ni mucho menos una palanca ni nada. El siguiente proceso es que vemos que el casquillo original de Goto no encaja, tiene juego, en cambio el que tenía la guitarra original sí que encaja más ajustado. Para poder solucionar este problema vemos que hay un error de tolerancia, uno es más delgado que otro, la solución que vamos a aplicar es con una lámina muy fina de madera, la vamos a calentar con agua hirviendo, le vamos a dar la forma circular, la vamos a dejar secar y la vamos a colocar dentro de la cavidad. Una vez la tenemos ya hervida y con la forma ya cilíndrica vemos que tiene esta apariencia, entonces ahora solo faltaría engancharlo dentro que vamos a usar adhesivo Titebon. El proceso es muy sencillo, tiramos el adhesivo Titebon y utilizando un pincel o por ejemplo, ya he usado un palito de limpiar las orejas, vamos distribuyendo uniformemente toda la cola. También tenemos que hacer eso mismo con la propia pieza que hemos hecho con madera, ya que así nos aseguramos que las dos partes tengan todo el adhesivo preparado. Vamos untando todo y luego solo hace falta incluirlo. La parte cilíndrica no tiene fuerza, aún tiene un poco de holguda. Limpiamos un poco todo y repetimos el mismo proceso con el otro agujero. Luego os enseño como tenemos que hacer para expandir esta madera que acabamos de colocar, que básicamente nos va a dar unos pocos milímetros de reducción del grosor y así la pieza de goto, el casquillo de goto, va a encajar justo y realmente va a encajar muy justo en el nuevo agujero, que es lo que queremos para que no haya ningún problema de inestabilidad o juego. Repetimos el mismo proceso, colocamos el adhesivo Titebon, vamos repartiendo uniformemente y de nuevo colocamos la otra pieza que hemos hecho, que como veis es más alta que el propio agujero, eso ya es correcto y es así. Luego ya arreglaremos esta parte. El siguiente paso es expandir estas piezas de madera que hemos creado. La forma que yo he encontrado para hacerlo es ir colocando palillos y con un poquito un golpe de martillo muy suave, en los últimos palillos van entrando con más fuerza. Así queda totalmente expandido. Ahora el siguiente proceso es dejar secar esto bien, necesita sus horas, unas 5 o 6 horas y entonces el adhesivo ya queda totalmente seco. Luego ahora lo que vamos a hacer es proceder a cortar con un cúter y primero lo que hago es tapar con cinta de carrocero toda la guitarra, protegerla, para que con el cúter no podamos dañar el acabado, no se nos escape un momento la cuchilla y eso pueda provocar algún daño. Con una cuchilla nueva y bien afilada, básicamente vamos haciendo por el exterior poco a poco, cada vez más ajustado el corte. Primero sin ser tan precisos y cuando ya esté toda la madera casi cortada vamos siendo más precisos para ir quitando todos los restos de madera y dejar ya a ras y un poquito menos de la propia tapa de la guitarra. Ya que hemos de tener en cuenta que el propio casquillo ya va a encajar correctamente, no tiene que sobresalir esta parte. Luego después de esto haremos un proceso de lijado, pero primero lo hacemos así con el cúter y como os decía, primero no tan finos y luego intentar ser más curados. Siguiente paso, como os decía, me he fabricado con un palo de madera, ya hemos puesto una lija de madera y utilizo esto para ir lijando un poco la madera y ya dejarlo por terminado. Ahora ya encajamos el casquillo, le cuesta un poco de entrar, le damos con un martillo de goma y nos ayudamos también de un trapo para seguir dando el golpe y que no llegue a afectar a la propia madera. Una vez montado el casquillo solo falta ajustar el puente Tunomatic. Yo tenía una guía con unas marcas de donde había dejado el puente anteriormente para calcular la altura, utilizo esta guía y pongo en la altura el puente. Y al siguiente paso es encordar. Yo utilizo un método de encordado donde la cuerda se queda pinzada por sí misma en la parte del clavijero. Y aquí veis ahora como hago ese proceso cuando encuerdo. Ahora veréis la parte del clavijero donde la encajaré. ¡Gracias! 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 Con esto ya tendríamos el proceso de la construcción, reparación de la guitarra hecho. Solo falta ahora que veáis la prueba de sonido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!